hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez esto es las siete maravillas del mundo todos hemos escuchado alguna vez sobre las siete maravillas del mundo pero cuáles son los lugares que forman parte de esta prestigiosa y emblemática lista en primer lugar tenemos a petra en jordania una colección única de edificios únicos tallados en piedras rocas en las rocas que remiten a otro mundo los visitantes pueden recorrer los varios monumentos y admirar esta peculiar arquitectura de corte rocoso número 2 la gran muralla china monumental e impresionante la estructura de mayores dimensiones nunca hecha por el hombre tiene una longitud de más de 21 mil kilómetros y se encuentra rodeando a china antiguamente usada como fortaleza hoy en día la gran muralla china es uno de los monumentos más visitados del mundo número 3 chichén icsá yucatán la historia de méxico es tan interesante como variada chichén icsá una ciudad maya fue uno de los centros comerciales con más renombre entre los mayas y hoy en día se puede contemplar en medio de plena naturaleza número 4 cristo redentor de río de janeiro la estatua de 32 metros del cristo redentor es el monumento más icónico de río de janeiro sus monumentales brazos extendido parecen abrazar a la ciudad y la estatua en sí se ha convertido en un lugar de peregrinación entre los católicos número 5 el coliseo en roma justo en el corazón de roma se encuentra el famoso coliseo de los monumentos más visitados de todo el mundo las ruinas del antiguo anfiteatro todavía irradian un impresionante esplendor aún y datan más de dos mil años atrás machu picchu en perú la ciudad situada en las nubes justo en la cordillera de los andes fue creada por los incas alrededor del año 1440 y hoy en día es una auténtica atracción turística muy popular entre los visitantes que recorren perú los visitantes tienen la posibilidad de conocer el hábitat a 2350 metros de altura de los residentes de los andes la gente afirma que este lugar está lleno de magia en el número 7 tenemos al tak mahal en la india este remarcable mausoleo fue construido por parte del gran mongol shahan para honorar a su esposa el tak mahal fue construido en honor a su esposa una vez falleció el blanco e impecable edificio sigue siendo a día de hoy un símbolo de amor y probablemente el lugar más emblemático de toda la india bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like a activar la campanita para que cada vez que estuvo a un vídeo les llegue la notificación